Les invito a que abran sus Biblias, Juan capítulo 6 Vamos a leer del verso 26 al 21 Y leemos todos unánime esta palabra Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo le voy a pedir por favor, pónganse un momento más en pie Y nos unimos en esta lectura todos Hagámoslo para el Señor Amén para Él Leamos Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar Y entrando en una barca Iban cruzando el mar hacia Carpernaú Estaba ya oscuro Y Jesús no había venido a ellos Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba Cuando había remado como 25 o 30 estadios Vieron a Jesús que andaba sobre el mar Y se acercaba a la barca y tuvieron miedo Mas Él les dijo Yo soy No temáis Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca La cual llegó enseguida a la tierra A donde iba Padre gracias por tu palabra Es la verdad, es vida Es la palabra profética más segura A la cual hago bien En estar atento Es como antorcha que alumbra el lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones Entendiendo primero esto Que ninguna profecía de la Biblia Es de interpretación privada Nunca fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios Hablaron inspirados por tu Santo Espíritu Que esta palabra more en nuestro corazón abundantemente Que cada día más verdades de tu palabra Señor Sean desatadas En nuestro espíritu Danos que hay más comprensión de ella Amor por ella Compasión por ella Que more abundantemente En nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén Póngase como Alabando el nombre del Señor Aleluya Jesús es la paz de Dios En medio de la desesperación En este capítulo quiero presentarles a un viejo amigo Lo ha conocido en mucho tiempo Sospecho que lo ha conocido Pero probablemente no había notado que era su amigo ¿Qué es un amigo? Un amigo es alguien que Hace de usted una persona mejor La Biblia dice en Proverbio 27, 17 El hierro con hierro se afila Y el hombre afila el semblante de su amigo Eso quiere decir Que un verdadero amigo Le va a poner un límite a su vida Un verdadero amigo Hará que usted De usted Una persona afilada Proverbio 27, 6 Nos habla que a veces un amigo Le amará tanto Que le herirá con la intención de ayudarle Fieles son las heridas del que ama Pero importuno los besos del que aborrece Le gustaría tener un amigo Que le ayude a vivir una vida limpia Y acercarse más a Jesús ¿Le gustaría tener un amigo que le dé más fortaleza espiritual Y ganar a sus seres queridos para Jesucristo? ¿Le gustaría tener un amigo que haga de usted un creyente más maduro en el Señor Jesucristo? Bueno, ya tiene un amigo así Y estamos a punto de encontrarlo en el capítulo 6 del libro de San Juan Su nombre es problema Ahora Problema Puede parecer un amigo extraño Pero puede hacer que usted Por usted Todo esto Si en medio de sus dificultades Le permite al Señor Jesucristo Hacer su obra perfecta en usted Y en el milagro que estamos a punto de estudiar Los discípulos de Jesús Se metieron en problemas En grandes problemas Pero Jesús tenía un milagro Con un mensaje para ellos Un mensaje que necesitamos desesperadamente escuchar Y aplicar hoy en día Si su vida Hoy en día Atraviesa por aguas calmadas Le agradezco a Dios Y a usted también Pero necesito saber Necesito saber que cuando la tormenta venga Puede ir a Jesús Para encontrar en Él El arca para su alma Para esta señal En los milagros Del evangelio de Juan Necesitamos volver A Juan 6 Y tomar los versículos que vienen Inmediatamente después del milagro que De la alimentación de los 5 mil Que veníamos estudiando En Juan capítulo 6 Verso 15 Al 21 Vamos a aprender que Así como Jesús Puede satisfacer nuestras necesidades Más profundas También puede alcanzarnos En medio de nuestra peor angustia Este es el mensaje Que tiene este milagro Hoy en día Pero entendiendo a Jesús Que iban a venir Para apoderarse de Él Y hacerle Rey Volvió a retirarse Al monte Él solo Al anochecer Descendieron Sus discípulos Al mar Y entrando En una barca Iban cruzando el mar Hacia Capernaud Estaba allá oscuro Y Jesús no había venido A ellos Y se levantaba el mar Con un gran viento Que soplaba Cuando habían remado Como 25 o 30 estadios Vieron a Jesús Que andaba sobre el mar Y se acercaba a la barca Y tuvieron miedo Más Él les dijo Yo soy No temáis Ellos entonces Con angustia Le recibieron en la barca La cual llegó Enseguida A la tierra A donde iban Mientras estudiamos Esta historia Maravillosa Quiero compartir Con ustedes Seis verdades Acerca de Jesucristo Que van a proveerle A su corazón Y a su vida Un anclaje Para cuando lleguen Las tormentas De la vida Estas seis verdades O seis anclas Le conservarán En equilibrio Y le ayudarán A superar La tormenta Quiero ayudarles A descubrir Que Jesús De la respuesta De Dios Para la peor La angustia Alabado el nombre Señor Por medio De este milagro Vamos a aprender Seis maravillosas Lecciones Que nos recordarán La necesidad De ir más allá De los milagros Para encontrar A Jesús Veamos el problema Y luego El milagro Dirigido Por una providencia En primer lugar O lo primero Que necesita saber Cuando se encuentra En medio De una tormenta Es que Está siendo Dirigido Por la providencia De Dios Vemos en Juan Capítulo 6 Verso 15 Al 18 Que esta tormenta Sorprendió A los discípulos Pero no A Jesús Aleluya Cuando Jesús Entendió Que iban a venir Para apoderarse De Él Y hacerle rey Volvió A retirarse Al monte Él solo Veamos al verso 18 16, 17, 18 Al anochecer Descendieron Sus discípulos Al mar Y entrando En una barca Iban cruzando El mar Hacia Capernaum Estaba ya oscuro Y Jesús No había venido A ellos Y se levantaba Al mar Con un gran Viento Que soplaba Como sabemos Jesús Acababa De alimentar A los Cinco mil La multitud Clamaba Por Él Por causa Del milagro Que había realizado Sus estómagos Estaban llenos Y querían Hacerle rey Navegando Hacia la tormenta Pero Jesús No tenía interés En ser Ese tipo De rey Así que Se apartó Hacia una montaña Para orar Y al alejarse Para alejarse De los ruidosos Buscadores De milagros Antes de hacerlo Envió Envió a sus discípulos A la orilla Del mar Para que cruzaran El mar De Galilea Se dice Que Ese lugar Es tan tranquilo Tan silencioso Y que las aves Vuelan sobre el agua Y que se puede sentir La suave brisa Es tan hermoso Disfrutar El atardecer En el mar De Galilea De ahí que podemos entender Porque los antiguos rabinos Solían decir que Dios hizo primero Todas las acumulaciones De las aguas Y entonces Hizo el mar De Galilea Solo para él La razón Por la que hago Este comentario Es porque Juan dice Que este milagro Tuvo lugar Al atardecer En el mar De Galilea Era un momento Hermoso Y tranquilo Del día Lo último Que los discípulos Esperaban En aquella tarde Era problemas O lo menos Que esperaban Era problemas Puedo imaginarme Claramente La escena La luna Estaba allí En el cielo Nocturno Como una gardeña Sobre el tapiz De la noche Alabado El nombre del Señor Puedo sentir La suave brisa Besando la mejilla A los discípulos Como el beso De un bebé Estos eran Pescadores Experimentados Que aquella noche Izaron la bandera De sus barcos Porque el Señor Les había dicho Que lo hicieran Dicho sea de paso Mateo 14 22 Dice Que Jesús Obligó A los discípulos A meterse En el barca En la barca Y dirigirse A la otra orilla De ahí que Este viaje Era idea De Él Así que Los discípulos Partieron Un poco Conscientes Del problema Que tenían Por delante Dice Enseguida Jesús Hizo a sus discípulos Entrar en la barca E ir Delante de Él A la otra orilla Entre tanto Que Él Se despedía O despedía A la multitud Están Están llenos De gozo Y paz Aquella noche Acababan de ver A su maestro Alimentar a 5 mil Personas Estaban De llenos De una sensación De poder Después de todo Su maestro Era un hacedor De milagros Además Ellos mismos Habían comido Y estaban llenos De pan Y de pescado Sin embargo Iban navegando Hasta las fauces De una tormenta Navegando Bajo las órdenes De Jesús Usted ha estado allí No es cierto Todo parece tranquilo Y hermoso Todo sale bien Las finanzas Van bien El ministerio Va bien La familia Va bien El negocio Va bien Va navegando Tranquilamente Como lo hacían Los discípulos Aquella noche Pero de repente Le golpea La tormenta De las circunstancias adversas Aquellos vientos Aquellos vientos Que pueden soplar Tan repentinamente Sobre el mar De Galilea Se levantaron Aquella noche Grandes olas Se levantaron Para devorarlos Y el agua Comenzó a llenar El barco El viento Era contrario La luna La luna se había Ocultado De repente Todo estaba oscuro Mateo 14 14 25 Nos da algunos detalles Acerca de este milagro Que añade A nuestra comprensión De lo que está ocurriendo Esta tormenta Se suscitó Durante el momento Más oscuro De la noche Tres De tres A seis De la mañana Dicen Más a la cuarta Vigilia De la noche Jesús vino A ellos Andando Sobre el mar Los discípulos Iban remando Sus espaldas Le dolían Sus manos Estaban paralizadas Por el terror Pero no podían Parar Porque estaban En medio del mar No podían Regresar Además Se hacía Difícil Regresar Estaban Demasiado Lejos De la orilla Para nadar Hacia la orilla Y además La esquina O la línea Costera Se hacía Invisible Por la densa Oscuridad Los alcanzó La desesperación Pero su situación Era perfectamente Conocida Por Jesús Es imposible Que aquel Que creó Los mares Quien tiene El poder De Calmar Las olas Y que puede Caminar Sobre las aguas Sea Sorprendido Por la tormenta La Biblia Dice en Salmos 107 25 Porque habló E hizo levantar Un viento Tepestuoso Que encrespa Sus ondas O que elevan Sus ondas Como ya hemos visto Este incidente Fue ordenado Por el Señor Jesucristo Él fue el Que envió A sus discípulos Hacia la tormenta No estaban allí Porque estuvieran Fuera de la voluntad De Dios Estaban allí Porque estaban En la voluntad De Dios Es posible Que usted En este momento Se encuentre En el ojo De la tormenta Bajo una prueba Bajo una dificultad Financiera La enfermedad La enfermedad De un ser querido Un diagnóstico De muerte Su barca Parece estar Hundiéndose Las heladas Aguas Se elevan Alcanzándole Está tan oscuro Que no puede ver Su propia mano Frente a su rostro Cada viento La circunstancia Parece ser el contrario Parece que nada Sale bien Problema Tras problema Pero quiero que sepa Que no hay nada Que ocurre en su vida Que no se ha causado O permitido Por Jesús De una u otra manera Está siendo guiado Por la cuidadosa Mano provincial Es posible Que en medio De esa tormenta O de esa dificultad O de esa adversidad Por la cual está pasando No puede ver a Jesús No puede ver a Jesús En medio de la oscuridad Pero Él Sí Te está viendo Te está observando Él tiene sus ojos En usted Sea lo que vea O no Lo comprenda O no El hecho es que Dios Aleluya No ha renunciado A su control Sobre su vida Sobre su hogar Su familia Su ministerio Sobre el universo Su Tormenta No está fuera Del control De Dios Dios tiene el control De esa adversidad Alabado el nombre El Señor Y concluyo con esto Aun cuando la tormenta Está en su peor momento Usted sigue creciendo De acuerdo a su plan Sigue madurando Sigues caminando Hacia la meta Y esa meta Es ser como Jesús ¿Cuál es el plan de Dios Para usted? Dios quiere Promover su crecimiento Aun a través De las pruebas Aun a través De la adversidad Porque es a través De las pruebas Y la adversidad Donde usted más crece Donde más madura Es ahí Donde más conocemos A Dios Es ahí Donde venimos a Él Nos acercamos a Él Y lo glorificamos Y lo honramos Y lo exaltamos Dios quiere Promover su crecimiento Dios quiere Que usted Llegue a hacer Lo que Él soñó Para lo cual Fuiste diseñado Y creado por Dios Aleluya Aleluya No consentirlo A Dios No le interesa Tanto Hacerlo próspero Y feliz A Dios Lo que más le interesa Es hacerlo Santo Aleluya Que ames a Dios Que temas a Dios Que viva para Dios Dios quiere Que usted disfrute Su eternidad con Él Aleluya Es el mayor interés De Dios Recuerde Él está con usted Aún en medio De la prueba Observándole Caminando Con usted No está solo Él envió Su Espíritu Santo Habitar en su vida El Espíritu Santo Está en usted Y Él lo va a ayudar Y lo va a guiar Por ese camino Que Dios soñó Y diseñó Para usted No está solo Dios te ama Él te ama Él te ama Aleluya Recuerde que Él te amó Con amor eterno Y te diseñó Para cosas grandes Y ocultas Que aún no conoces Pero que a través De las pruebas Y las tormentas Vas a conocer A Dios Y vas a amar a Dios Como nunca Antes Lo has amado Gloria al Señor Pueste el pie Por favor Incline su rostro Incline su rostro Señor Gracias Por tu palabra Porque es la verdad Porque tu palabra Es vida Señor Pasará el cielo Y la tierra Mas tu palabra Es fiel Permanece para siempre Es la palabra profética Más segura Señor A la cual hago bien Estar atento Gracias Señor Porque tu has permitido Estar conmigo Todos los días Hasta el fin del mundo Tu palabra dice En Romanos 8.28 Que los que amamos a Dios Todas las cosas Todas las dificultades Y adversidades Y tormentas De la vida Nos ayudan Para bien Tal vez no lo sepamos ahora Tal vez no lo entendamos ahora Tal vez lo entendamos después Muchos años después O en la eternidad Pero tu palabra es fiel Es verdadera Y dice Y dice que a los que amamos a Dios Todas las cosas Nos ayudan A bien Gracias Jesús Te amo Señor Te amo Jesús Te amo Señor Aleluya Mientras oramos al Señor Quiero invitar a aquellos Que vienen por primera vez Que Dios ha puesto En su corazón Reconciliarse Que Dios ha puesto En su corazón Entregar su vida a Jesús Dios quiere transformar Su vida para siempre Él quiere sanar su alma Sanar su corazón Recuerde Dios te soñó Y te diseñó Para cosas grandes Es una potencia De Dios Él es lo máximo Dios te soñó Y Dios va a decir De usted Una persona maravillosa En sus manos Dios moldeará su vida Para que llegues a ser Esa maravillosa persona Que Dios soñó Esa maravillosa La persona maravillosa Que Dios soñó